Fíjate, reverendo, el problema que yo tengo con Zoom es que le ha quitado el sentido de asamblea a la iglesia. Cuando yo te hablo de asamblea, es el hecho de que estamos llamados a vivir en congregación, porque la palabra dice donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y alguien puede decir, bueno, pero están reunidos en Zoom. Pero no es lo mismo estar reunido en una plataforma virtual que está en el calor de lo presencial. El calor de lo presencial produce que se forme una atmósfera espiritual donde se manifiesten los dones, donde esté el calor humano, donde habita el Señor espontáneamente junto con la congregación y puede ministrarse una palabra uno como otro. Yo he conocido personas que han ido conmigo en el vehículo muso. Yo estuve en la República Dominicana y de repente alguien va, que no voy a mencionar su nombre, tomando una clase, pero vamos rumbo a la playa. Vamos hablando todas las cosas. De repente le mencionan el nombre. Sí, sí, yo estoy aquí. Estoy presente, estoy atento. Pero no iba atento a nadie. Vamos hablando de política, de comida, de viajes. Para ponerte un ejemplo, ha habido otro momento donde he conocido personas que han estado en Mormon conmigo y están con el Tabasú haciendo compras. Hay otros que están en los supermercados y están en un culto de oración. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú crees que puede ser efectivo en una plataforma cuando las personas están ahí por cumplir? Apagas las cámaras, me estás acostado, oye, sentado como estamos tú y yo en el mueble, con el teléfono al lado participando de la actividad, pero también una novela o una película. Inmediatamente te mencionan el nombre. Dices, sí, no, 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 estoy aquí. Estamos atentos. Lo pones mío y de repente tú sigues viendo tu película. Es una realidad. Yo no voy a decir que todos tienen esa conducta, esos modales, pero es muy normal que esas cosas pasen. De manera que yo entiendo que el Zoom es efectivo cuando hay personas enfermas. Por ejemplo, están en el hospital y necesitan llevarle el servicio, pues ahí puede el Zoom y esas plataformas que existen para transmitir. Puede ser efectivo cuando alguien está en la casa vaya a la redundancia enfermo o que no pueda asistir. Haya un problema climático, una nevada. Vamos a encender el Zoom o la plataforma y vamos a transmitir el servicio. Al tiempo. Hay cosas que se justifican para mantener la iglesia conectada. Pero el servicio que menos recomiendo yo para Zoom es la oración. ¿Por qué? Porque es que la oración tú necesitas o estar en tu aposento solo, tranquilo, orando, o irte al templo a orar o a un lugar privado a orar por problema de la distracción. No es que no tenga su efectividad. Orar es orar. No es que no sirva, no es que es pecado, no es que no tiene sentido, no. Pero no tiene la misma efectividad que cuando tú te diriges al templo a orar y tú te tiras de rodillas al piso, te descuestas en un área, comienzas a tirar moco y baba, a llorar, y comienzas a caminar en el escenario, a orar caminando conectado. Y tienes esa vivencia. No es lo mismo cuando tú vas al templo y dices yo quiero vigilar y te va a las nueve de la noche y a las dos de la mañana te paras del altar solo, tranquilo, orando al Señor. Ha habido una desconexión tan grande en la iglesia hoy en día. Una flojera. Y quizás algunas personas hasta se me ofendan en este video. Pero lo que está levantando es una generación de gelatina. Espiritualmente. Y en cuanto a búsqueda de Dios es gelatina y tembleca. Es lo que tembleca. La gente no quiere pagar ese precio. Lo quiere cómodo. Es como buscar a Dios por el drive-thru. El drive-thru es donde se pide. Se le buscan los alimentos. Tú vas a McDonald's, Burger King, Wendy y tú lo pides por aquí y a los cinco minutos te lo vas ahí. Así que era la gente buscar a Dios. Rápido, fácil, cómodo. Yo creo que se me entienda con este dato. Reitero. Porque alguien puede... Si usted tiene desacuerdo y que me escuche, amén. Pero yo tengo que poner mi postura a lo que Dios pone en mi corazón. Tenemos que volver al altar. Los altares están quedando solos. Fíjate, fue Abraham cuando se fue a Egipto. Dada la hambruna que había en su época. Se fue a Egipto. Dice la palabra. Que levantaba altares. Cuando se fue a Egipto, él no pudo trabajar con su altar. Él no pudo levantar altar. Porque estaba en un escenario donde no se conectaba con el altar. En Egipto no podía sacrificar. Cuando lo deportaron del escenario de Egipto, dice el texto que él volvió otra vez al negué y restauró el altar el cual había abandonado. Tú te imaginas la cantidad de hojas, polvo, agua, la lluvia, el deterioro que tenía ese altar. dada a una realidad que él tuvo que correr para Egipto porque tenía una necesidad. Entonces te digo esto porque así como Abraham caminó y dejó el altar abandonado donde adoraba y se fue a Egipto buscando prosperidad, buscando economía, pensando en él, huyéndole. Claro, una necesidad. Nadie lo puede criticar por haber ido a buscar mejor condición de vida. Pero tampoco podemos negar que Dios le dijo que está en la tierra tuya y en la tu descendencia. Cuando llegó al altar, dice el texto que restauró el altar. Yo creo que va a haber un desacomodo. Creo que va a haber un sacudimiento donde la gente va a tener que retornar a su devoción. Abraham se le complicó las cosas en Egipto por lo cual tuvo que regresar al altar que había abandonado. Hoy la sociedad está muy cómoda. Esta sociedad americana está muy cómoda. Fácil. Y eso ha llevado a un nivel de descuido donde la presencia del Señor, la gente como que no anhela esa presencia. Como que la gente no tiene pasión por Dios. La gente no tiene pasión por lo sobrenatural, por la palabra. Como que es cumplir con un culto, dando una ofrenda yendo un domingo. Señores, tenemos que volver de nuevo a sentir la llama, la pasión, el primer amor que se entiende que es esa actitud espontánea de corazón. ¿Y qué tiene esto que ver con Zoom? Aunque Zoom en un momento dado fue una gran bendición en medio de la pandemia para que la iglesia se mantuviera conectada. Pero nos quedamos, muchas iglesias se quedaron tan cómodas para no tener que salir de la casa, para quedarme en bata acostado de mi casa con una cámara apagada. que la iglesia ha caído en un letarro. El Señor lo ministró a mi vida. Después de esta pandemia la iglesia ha languidecido, usó ese término, languidecido. En vez de la pandemia salir nosotros del Zoom porque nos cansamos del Zoom y volver a los templos, volver a buscar a Dios de manera individual o en comunidad nos hemos acomodado. Tenemos que entrar a Zoom ahorita a la plataforma. Ahora tú y allá y la gente fregando y en Zoom y la gente barriendo y en Zoom y la gente haciendo una compra en el supermercado y en Zoom y la gente en Mormon y en Zoom y la gente viendo una novela y en Zoom. Esa es mi situación. Tenemos que enseñarle a esta generación a buscar a Dios. ¿De dónde? ¿Tú fuiste producto de qué? Fuiste producto de estas rodillas, de un avivamiento. Entonces tenemos que volver de nuevo. Tenemos que entender que tenemos que sacudirnos de ese letargo espiritual y volver de nuevo a enrolarnos, a buscar a Dios con pasión, a levantarte a las 5 de la mañana, a la hora de madrugada, a la hora que sea porque a veces no tiene que ver el horario. Es muy bueno el horario de la madrugada. Está claro esto. Lo importante es que tú tengas tiempo de calidad con Dios. Es un momento que tú puedas, que tú creas. Hay que inyectarle a esta generación que va subiendo que a Dios se le busca y dice la palabra mientras pueda ser hallado. Porque es que hay quienes tienen la teoría de que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio y que ya nosotros no tenemos que hacer nada. es una mentira del diablo. Una ocasión alguien dijo que ya no tenía que orar porque ya eso no era necesario porque ya Jesús pagó y ya está todo hecho. Es una carnalidad, una mentira del diablo y yo le corro. Mira mi hermano, si tú quieres verme a mí corriéndole a alguien que esté cerca de mí que manifieste un estado de carnalidad tan bajo como sí, que me vean que no hay que orar que buscar a Dios. A mí no me importa mucho un púlpito predicar y enseñar. Yo tengo casi más de 30 años ministrando pero a mí sí me interesa estar en un escenario donde se ove, donde yo encuentre refrigerio para mi alma, donde yo no pase hambre. Tú sabes el hambre que yo pasé. ¿Sabes lo que significa pasar hambre? Pasar hambre significa tú sentarte en una congregación y exponerte a un individuo que no tenga oración. Exponerte a un individuo que solamente tenga libros en la cabeza. Eso es pasar hambre para mí. Pasar hambre es exponerme a una persona que su cabeza esté llena de letras pero su corazón esté vacío. Pasar hambre para mí es exponerme a alguien que tenga una buena retórica pero no tenga corazón en lo que me dice. Que me diga dos por dos son cuatro. Amén. ¿Y qué? Pero cuando me dice dos por dos son cuatro, tres por tres son seis, pero esos seis y me lo digas de corazón el porqué de las cosas. Esto, esta flojera que existe hoy en día en el Evangelio, esta falta de búsqueda que está llevando a la iglesia ha estado peligroso porque entonces le estamos abriendo el camino a los demonios y le estamos abriendo el camino a las tinieblas y se la ponemos fácil porque cuando hay una iglesia que deja de orar hay una activación muy fuerte del estado de las tinieblas. De modo que no hay problema que se siga usando Zoom y la iglesia lo use y las redes que quieran usar pero sin descuidar sin descuidar como hacía la iglesia primitiva iba en el templo a orar a las tres de la tarde Jesús iba a los montes a orar Jesús se apartaba con un grupo de personas a orar tener ese tiempo con Dios tenemos que volver a orar tenemos que volver a darle vida a eso la iglesia no va a poder haber un rompimiento en la ciudad donde tú estás si tú no eres un hombre de oración no va a poder haber un avivamiento en ningún escenario si no hay rodillas pero compasión no por cumplir es importante que yo diga esto te lo digo como ministro que tú eres para porque puede producir una marca en ti y tú puedes díselo a otro y otro se lo dice a otro y yo le digo a las personas que no están viendo a través de este video que si esta palabra es buena pues que la compartan con otros para que se edifique si usted no está de acuerdo con esto yo oraré por usted oraré por mí pero tenemos que volver a orar buscar otro del Señor y de esa florejera esa gelatina la iglesia no está pasando nada por flojo por la flojera de oración por la falta de búsqueda de la consagración de la iglesia